Concretamente, esto implica algunas modificaciones normativas que ya nosotros hablamos con los bloques de concejales del Consejo Liberante, donde hay una aceptación inicial sobre estas propuestas. Esta misma exposición Horacio y su equipo también la hicieron con la totalidad de los concejales, o con la gran mayoría de los concejales de Bahía Blanca. Hay que remitir, entre hoy y mañana se va a remitir el proyecto de ordenanza para poder ser tratado a la brevedad. El plan de trabajo que nosotros establecemos con respecto a los ejes, una vez que nosotros tengamos la normativa específica a desarrollar, más o menos calculamos cada uno de los ejes entre 25 y 30 días de trabajo, es decir, modificar hacia la izquierda la ciclovía, hacer los boxes de estacionamiento y borrar aquellos boxes que están hoy sobre la derecha o sobre la ciclovía. Calculamos sobre cada eje 25 o 30 días, con lo cual entendemos que una vez que el Consejo apruebe el proyecto, nosotros estar prestos como para comenzar a trabajar, seguramente si esto se logra entre la semana que viene o a más tardar la otra, ya a partir de ahí podremos comenzar, el equipo de la comuna está listo para empezar a trabajar y cada uno de los ejes llevará aproximadamente entre 20 y 25 días, no obstante lo cual se puede trabajar en los casos específicos que Horacio planteó con respecto a Montevideo, incluso puede haber algunos agregados con respecto a calle Yrigoyen que podemos analizar, Urquiza también. También es importante destacar que esto fue una charla muy interesante con concejales, principalmente con concejales que pertenecían al gobierno anterior, esto es integrar lo que está, es decir, integrar lo que está con una planificación sobre la ciudad que sea mucho más amigable para estas modalidades alternativas de comunicación para los bahienses y también es importante destacar que el equipo de la ciudad que sea